En Arauquita y Arauca fueron capturadas dos personas con armas y municiones, también entregaron balance sobre los operativos contra el hurto en Arauca. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó balance de los operativos realizados durante el fin de semana en esta región del país. Me permite informar dos casos operativos realizados con apoyo al Ejército Nacional en el Departamento de Arauca. El primer caso que tuvimos fue en el barrio Las Corocoras de acá de Arauca capital, donde se capturó una persona con 69 cartuchos, 5,56, dos proveedores. En un procedimiento y una verificación que se hizo, se colocó a disposición de Fiscalía General de la Nación. Tenemos otro caso realizado en Arauquita, en sector rural, con nuestro Ejército Nacional, donde se encontró una pistola marca Tauros y otra arma de fuego. Fueron dos, un hallazgo de dos armas en un sector rural, mediante información de nuestros ciudadanos. En Arauca capital y en Arauquita se capturaron dos personas que tenían en su poder armas y municiones. Es importante informar el balance, un balance contra el hurto en el departamento de Arauquita. Tenemos una reducción de hurto a personas de un 51%, tenemos una reducción de 79% de hurto a residencias y tenemos una reducción del 69% de celulares. En el departamento se han capturado 17, se han capturado 17 personas por el bruto de hurto. La modalidad que más se está operando es el factor de oportunidad y es importante mencionar. Para desarrollar todos estos planes han sido en conjunto con nuestro Ejército y con nuestra infantería de marina, unos planes desarrollados, focalizados en sectores estratégicos, sobre todo acá de Arauquita capital. El acto oficial señaló que en el municipio de Arauca se han identificado tres puntos que estarían siendo utilizados por los delincuentes para cometer los hurtos. Ya tenemos focalizados tres puntos donde estamos desarrollando puestos de control y identificación de las motocicletas. Invitamos a la ciudadanía, primero que denuncien, porque tenemos una dificultad inmensa ahorita en este momento para identificar todos estos delincuentes que están causando y afectando a la población haracana. Tiene una característica que anda en una moto GN negra y una moto GN gris. Es una invitación y ofrezco recompensa a las personas que nos puedan orientar y identificar. Si la ciudadanía no denuncia y no nos identifican a estos delincuentes que están causando daño en las noches, sobre todo en las noches, en el sector de los fundadores y en otros barrios, van a seguir haciendo daño. También entregó balance a las personas que han sido afectadas por los bandidos en las diferentes calles de la capital araucana. En este momento tenemos que, las personas afectadas tenemos 25 hombres y 21 son mujeres. El delito está enmarcado en los dos géneros, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en los dos últimos hechos que tuvimos nos acercamos personalmente a las víctimas, donde estas personas no denunciaron y es una afectación con nuestra Fiscalía General de la Nación poder identificar a estos delincuentes. La invitación es que nos hagan llegar fotos o información por medio de WhatsApp para sacar las órdenes de captura y identificar a estas personas y en las motos que se movilizan. Los operativos se intensificarán con el fin de cerrarle el paso a los delincuentes que vienen azotando a los habitantes del departamento de Arauca. ¡Gracias!